Paranduleando Ando usando Trime Ando usando Trime Y por eso ando doloroso Ando usando Trime, ando usando Ando usando Trime Y por eso ando doloroso Y por eso le dice que no pone pretexto Que Trime y te jala el sexo opuesto Y dice que la asa le pone pretexto Y dice que Trime y te jala el sexo opuesto Ay, aquí estoy yo Ay, Josefa vieja loca Y viene el mes del niño Y usted tiene que aprovechar Claro Comprarle un buen juguete Que lo pueda disfrutar En familia, en familia Que le dice el gordo Ay, que es lo que tiene que hacer Le voy a dar una idea Y usted sabrá qué hacer Un futbolín Un futbolín Le debe comprar Le debe comprar Para que los niños Puedan jugar Un futbolín Un futbolín Le debe comprar Para que jueguen en familia Y puedan disfrutar ¿Dónde lo puede comprar? En la casa del futbolín ¿Dónde lo puede comprar? En la casa del futbolín Búsquelos en Facebook Como la casa del futbolín Búsquelos en Facebook Como la casa del futbolín Recuerde, recuerde también Que puede buscar usted Y darle me gusta A Traimi Ahí está en Facebook Y madera de Teca 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 Madera Teca Búsquenos en Facebook Ya hizo su pedido Ya usted Quiere tener buenos muebles No quiere tener problemas Con ningún tipo de ¿Cómo se llama? Eso que come la madera Ah, la polilla La polilla Dígale adiós a todo eso A los pisos bien Que se vean bien lindos Teca 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 Madera Teca Bueno, papá Estamos esperando tu llamada 22, 22 23, 23 Te espero un hospedaje ¿En dónde campeche? Monte Campana Oye, flaco ¿Qué tiene que decir usted? Cuénteme algo Espera la llamada 22, 22, 23, 23 El minuto regalón en Faranduleando Así es Hoy Vamos a regalar Monte Campana